La llegada de la época seca en el país trae consigo, como ya es usual, un incremento en los vientos alicios. Ante esto, se pide precaución a los vecinos por posibles erupciones de los volcanes tanto Poas como Turrialba. Al estar en los cerros despejados, no haber nubosidad y mucho menos lluvia, la ceniza puede desplazarse a mayores distancias, haciendo que se perciba con mayor fuerza en la ciudadanía. Con respecto a la incidencia de los vientos, recordar que en el periodo seco se refuerzan los alicios, hay cielos despejados, hay menos obstáculos para que las partículas y los aerosoles se desplacen, por lo tanto se esperaría que tengan mayor alcance cuando se dirijan principalmente en dirección oeste y suroeste. El ingreso de humedad en el Caribe y el empuje de los alicios haría que zonas como el Valle Central y el Pacífico Central y Sur sean los que reciban con mayor intensidad la ceniza. Cuando tenemos vientos alicios moderados o incrementan la presión atmosférica, el viento tiende a ser del noreste o incluso del norte. Eso haría que el Valle Central sería el principal afectado en caso de una erupción, por ejemplo, del volcán Poaz o la parte del Pacífico Central e incluso Pacífico Sur sean los afectados en caso de una erupción del volcán Turrial o incluso algunas regiones del Valle Central, principalmente al este del valle. Según el reporte vulcanológico, tanto el volcán Poaz como Turrialba mantienen episodios constantes de erupciones, aunque no de manera fuerte. Eso sí, esto no quiere decir que se deba bajar la guardia.